Música Menos mal que le hemos despistado, se han quedado encerrados en maquillaje, claro. ¿Cómo tienes que estar un toqueta paica, regla? No te pases, nosotros tenemos que tirar toda la hincha de pintura. Bueno, ¿tú sabes? Ahora que hay que presentar. Porque si yo subió, al menos me he dejado aquí un paquetazo, pero yo no he cogido esto. Bueno, vamos a lanzar la pintura. Y así algún otro producto vamos a presentar a nuestro primer producto. Tuvo un problema con el papel higiénico. Bueno, bueno. ¿Cuántas? De que venga la pintura. De que venga la dominanta. Un saludo no le diga nada. Ya le hemos dicho dominanta, ¿eh? Luego venimos. Bueno, pues antes de que venga, lo dejamos con nuestro compañero, Mario Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Dios hizo el mundo en siete días. Y se nota. Porque está hecho para dar empleo. Se nota que Dios hizo un mundo para alquilar y no para vivir en él. Si no, no habría algo tan ignominioso y abrenante como las servilletas de papel de los barros. Es que son impermeables. ¿Cómo nos vamos a limpiar con una cosa que no sirve? Es como si al salir de la lucha, en lugar de ponerte un albornoz, te pone un subastir. No tiene capacidad de absorción. Y es que si tú estás comiendo gamba, va con una servilleta, coge la primera, desaparece. ¿Qué es la segunda? Se deshace. ¿Qué es la tercera? Se desentegra. ¿Y qué hace? Yo me sigo con una gana. Las pobres servilletas de papel están desbordadas. Es que tú te pidas un don. Te lo vuelves de una servilleta. Y eso traspasa. Pero si parece que el don está en un concurso de mi camiseta mojada. Yo no soy en absoluto nada partidario de que se envuelvan los bollos. El señor o señora que envuelve los bollos siempre traje una pelinita que no tiene respuesta. ¿Para llevar o para tomar? No sé. Yo me lo quiero llevar. Pero también me lo quiero tomar. ¿Saben? Yo he pensado mucho y tras muchísimas horas de investigación, he llegado a la conclusión de que la única alternativa digna a la servilleta de papel son los bollos. La cosa es, ¿de dónde se sacan los bollos? De las chicas. Una chica siempre tiene bollos. Lo que pasa es que el medio de suena lo lleva en diferentes sitios. Antes de casarse, en el bolso. Cuando son madre, en la manga del tercero. Y cuando son abuelas, no me presentáis por qué, pero lo llevan en el escote. Y todas, absolutamente todas las mujeres de este mundo, llevan una bola de clima usada en el bolsillo de lavado. Y nosotros somos mamás. Cuando un hombre tiene mocos, se suena con el papel aquí. Y eso es un peligro. Porque un hombre no tiene mesura. Y un catarro de tres días acaba con la reserva de papel de todo lo bajo. Y eso es terrible. Porque luego va a la normalidad. Y vive una de las experiencias más terribles que puede sufrir un ser humano. Cuando se tenía el papel. Ahora voy... Hoy, voy... Hoy, hoy, hoy... Añoooo... Ese momento, en el que tú estás como una dice, sentado, en la blanca y fría taza de losa, sin más compañía, y necesitas papel como sea, necesitas papel, y lo buscas. Papel, 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 y dice, cartón que ama el rollo, porque además tú lo tocas y se ve que es alto. Hay gente que dice, ¿será suficiente? También hay gente que deshace el rollo de cartón en figuritas, pero no con la pena jugar, está aquí sentado y necesita papel como sea, necesita papel que lo buscas. Papel, 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 hay quien le quita la etiqueta al champú, si lo hacéis, limpiarlo por la parte de la blanca, la otra tiene pegamento, hay quien sube el culo al grifo, hay quien prefiere un gritito de auxilio, mamá, papel. Papel, y es que pasa una cosa muy curiosa, y es que tu madre llega con el papel, lo asoma por la puerta como si fuese una maioneta, y tú ahí tienes dos opciones, a coger el rollo de papel o el clima que lleva tu madre en la manga de la casa. Hay gente que echa mano al periódico, al ABC, algo que tiene el ABC, que es como si las páginas estuvieran impregnadas de la chana. Tú lo tocas y... y ya. De todos los periódicos, el ABC sea lo más peligroso para llevarse al cuarto de hoy. Tiene grava. Y luego está en la sala de hospitales, ya no tiene gente con el carro a la vez. No, es que soy un homosexual, soy un homosexual. No. Entonces se limpia el culo con el ABC, lo que pasa es que no lo quiere ver más. Bueno. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.